Voy cantando, yo te voy cantando, vamos celebrando Santísima Claridad Voy cantando, yo te voy cantando, vamos celebrando Santísima Claridad Ay Santísima Luz, que ilumina ese camino, no me dejes, no nos dejes de alumbrar Ay Santísima Luz, que ilumina ese camino, no me dejes, no nos dejes de alumbrar Voy cantando, yo te voy cantando, vamos celebrando Santísima Claridad Voy cantando, yo te voy cantando, vamos celebrando Santísima Claridad Alumbrando el camino, alumbrando tu paz, alumbra con tu luz la oscuridad Alumbrando la vida, ven de esta claridad, no me dejes, no nos dejes de alumbrar Voy cantando, yo te voy cantando, vamos celebrando Santísima Claridad Voy cantando, yo te voy cantando, vamos celebrando Santísima Claridad Vamos celebrando Santísima Claridad Santísima Claridad, que yo la vi cuando alumbó Santísima Claridad Y la oscura se llevó, Santísima Claridad, en el río estaba yo, Santísima Claridad Y la oscura purita la oscura, Santísima Claridad Santísima Claridad Alumbrando el camino, alumbrando tu paz, alumbrando la vida, Santísima Claridad Bahía, 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 Bahía Santísima Claridad, que yo la vi cuando alumbrando tu paz, 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 Santísima Claridad 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 Santísima, alumbra en el río, alumbra en el mar, alumbra el camino de la humanidad Santísima, por Santísima, por Santísima, que yo la olvide Cuando alumbra, alumbra mi guapita, alumbra en chocos Santísima, alumbra en chocos